Nos encontramos en la comisaría local junto con Sergio Pioti, comisario local. Comisario para dar una información de una lamentable muerte, ¿no? Efectivamente, a las 13.30 horas un llamado a la dependencia informando de que habían encontrado sin vida una persona que aparentemente se habría quitado la misma. Comisario, esto es en la calle 24 de septiembre. ¿Sería allá barrio, ahí está en el argentino o sintonía? Argentino, lo tengo como que es de barrio argentino. El 24 de septiembre, barrio argentino. Un hombre joven, 20 años aproximadamente. Los motivos están en investigación, los motivos por los cuales se llevó a ese punto. Y bueno, estamos con directivas explícitas de la Fiscalía y esperando que venga la gente de policía judicial para que levante el cuerpo y después los familiares lo puedan velar. Los familiares estaban muy mal, están totalmente quebrados por la situación. Ellos fueron a buscarlo al joven para que fueran a almorzar. El joven tenía la puerta cerrada con llave, destraban la puerta, ingresan ellos y automáticamente nos llaman cuando ven que la situación no era normal. En ese momento llaman seguramente a la comisaría, a los médicos, no pudieron hacer nada, a la ambulancia. Y la doctora que se llegó en su momento, no, no, ella ya determinó de que llevaba varias horas ya el cuerpo sin vida. Se preservó el lugar del hecho, se hizo el cordón criminalístico y bueno, ahora estamos esperando que policía judicial y el examen del forense dé específicamente y exacto cuáles fueron los motivos de la muerte. ¿En ese domicilio, comisario, de la calle 24 de septiembre, vivía solamente este joven o con la familia? No, vivía el joven con la madre y otros hermanos. La habitación donde él estaba era la de él. Comisario, según, si nos puede comentar, según lo que usted ha podido observar, ¿cuáles pueden haber sido los motivos de esta decisión? No, los motivos, la verdad que no lo puedo precisar. Está en esta etapa de investigación. Por el momento se está declarando a la gente y a todos los allegados para ver cuál fue el desencadenante y el motivo por lo cual lo llevó al techico a quitarse la vida. Comisario, bueno, seguramente el cuerpo va a ser trasladado a la ciudad de Córdoba. Sí, el cuerpo va a ser trasladado a la ciudad de Córdoba para que se practique la autopsia y después entregado a los familiares para el velatorio. Bueno. Bien. Bien.